Arde, uno por uno lo derribo en el combate Me sale, instinto animal, me motiva Es que desde chico quiero ser un ser aguila Siempre estoy dispuesto a buscarme una ruina Siempre estoy dispuesto a quitarme alguna vida Un pancina, disfruto proyectando dolor Paso a sentir un dios, la bicha se me espina Me sube la adrenalina, el olor a cate humana me vacila Corta los jajas, pedacinos, toda una fantasía cumplida Esto es calle, real como la vida Mi madre y por cinco euros, te rompen la grima El pelego, el karimba, es hacer tu nombre para que te recuerden de por vida Sabes que no, no, no ves que no nos puedes Es lo mejor, cruza enfrente y vente Sabes que yo, sabes que yo No voy a dejarte libre, soy de misión Solo que tú no hiciste Y yo Tiene a uno, corta los arcos ¡Mano! ¡Ey, mano! ¡Conime las manos en el aire, mano! ¡San manos en el aire! ¡Ey! ¡Mato! ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes, Gori? ¿Qué tienes lo que tienes? ¿Qué tienes un plan, vale? ¿Qué tienes un plan? ¿Qué tienes un plan? ¿Qué tienes un plan? Díselo, díselo ¡Díselo! 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 Me va a estupear y va a ir a la sin tontería Con tu voz frida y lo hago sangre fría ¿En serio alquila? ¡Mira! ¡Dá de sin ría! La calle ya, todo el mundo sabe lo que tiene Mucha envidia, gente mala, maldad Y la droga que tú quieres Es cierto que la cosa aquí no es fácil Pero este juego no permite errores ¡Sal corriendo, nene! Victoria va a aburrir y radio habla de ti Los halagos van por mí Sigo con ti, f***ing, güey Respeto tienes que respetar, no lo olvides Si te pones tú tonto pronto, te bongo tu sitio, b***h Sombrevivo por encima del olvido He crecido y de la cima de mi vida Veo tu fracaso, lo siento Yo vuelo alto, como el brazo Nos fuimos arriba, vigila, me sigo a calder el paso Sabes que no Sabes que no nos mueves Es lo mejor Tú ir para el frente y vender Sabes que yo Sabes que yo No voy a dejarte libre Soy tu prisión Soy lo que tú no hiciste No voy a reírse o no Inténtalo, entrenalo Muere cogiendo fardo A loco de caro Desde el deprón, dinero hay que buscarlo Como político, ingresarlo, hemos de carlo Corrupto, respetarlo Invítalo, pinche droga, alcohol Con misiones por encargo Y yo sigo creciendo en este barrio Y yo sigo creciendo, sigo cobrando En San Andrés, yo, yo voy volando Con mi gente inhalando Con mi perro suspirando Mis enemigos van temblando Y mis socios con el franco de mira Los van plazando Sembrando en terror como John Rambo Tapando hoyos pa' atrás del pleno menor Un poco menos y crecemos y vemos Que más cabemos Lo tenemos de pleno Y vuelo los pa' atrás del pleno Sabes que yo Soy tu prisión ¿Cómo estás aquí? ¡Ey! ¿Cómo está la pizza central hoy, eh? ¿Cómo está la pizza central hoy, tío?